Vamos llegando, hemos llegado, al final de este tiempo de Pascua. Buen momento para mirar a dónde nos han conducido las lecturas, pero sobre todo buen tiempo para preguntarnos cómo hemos aprovechado este tiempo pascual. Hablemos de las lecturas. La primera está tomada del capítulo número 28, que es el capítulo último de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio está tomado del capítulo 21 de San Juan, y es también el último capítulo, en este caso, de esa obra. Es decir que hay un cierto sabor de conclusión, como cuando se ha recorrido un camino y se ha llegado a la meta. Pero, ¿cuál es esa meta? En el caso de los Hechos de los Apóstoles, podemos decir que la meta es ver que se cumplen las promesas y el mandato que Cristo dio a sus discípulos. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene, por decirlo así, un programa. Tiene un camino marcado desde el principio, desde el capítulo primero. Y ese camino lo marca precisamente Jesús cuando dice a sus discípulos que van a ser sus discípulos, seréis mis discípulos en Jerusalén, en Samaría, en Galilea y hasta los confines del mundo. Se trata como de una onda expansiva, no la onda destructiva de una bomba, sino la onda reconstructiva de una buena noticia. Y esa onda tiene su comienzo en Jerusalén y tiene su epicentro en el Cenáculo, en Pentecostés. Pero luego se expande a Samaría y a Galilea porque en Jerusalén la horrorosa persecución contra los cristianos viene a producir un efecto de diáspora, de dispersión. Pero esos discípulos no huyen en silencio, sino huyen como testigos muy visibles y muy audibles del amor de Cristo, de la victoria de Cristo, de la grandeza del Evangelio de Dios. Y eso es lo que cuenta el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos a Pablo, el más arriesgado hasta cierto punto de los apóstoles, lo encontramos en la ciudad de Roma y lo encontramos recorriendo con audacia, sin miramiento alguno por su propia seguridad o su propia vida, recorriendo esa cuenca del Mediterráneo, llevando la buena noticia hasta dónde? Hasta los confines del mundo. Existe en España la tradición de que el apóstol Pablo visitó la costa, la costa del Mediterráneo de este país. O sea que lo que se ha cumplido es eso, lo que cuentan los Hechos de los Apóstoles es que el mandato y promesa de Cristo se ha cumplido porque la buena noticia está llegando, está alcanzando a todo el mundo conocido. Pero lo más hermoso es pensar que nosotros mismos somos parte de ese relato, nosotros somos parte de esa historia y corresponde a nosotros hacer que ese libro realmente esté completo. corresponde a nosotros hacer que habiendo recibido el amor de Cristo, como nos dice el Evangelio de hoy, ese amor se vuelva presente y se vuelva buena noticia y se vuelva Evangelio a donde quiera que haya seres humanos y a toda la creación. Ese es el mensaje de la Pascua. De eso es de lo que se trata. Y si no lo sabías, ahora lo sabes. A ponerlo en práctica.